El gobierno, como a concesionarios y a todos, los concesionarios lo único que nos dicen es que es parte del gobierno. El gobierno dice que él no está enterado corruptamente de nada y por lo pronto nosotros seguimos. Y con Mario Treviso, el otro día dijiste que te ibas a reunir, ¿ya no había reuniones ahí? Ya no, y todas las reuniones que se han planteado con ellos, por una u otra causa, no sucede, no sucede, las carcelan. Ya de hecho las mesas de trabajo que teníamos aquí todos los martes, hace dos meses, nos las empezaron a cancelar. Que damos chance, que primero eran las elecciones, pasaron las elecciones y que porque estaban muy tristes y que fue bebre y todo. Pero no ha habido ya ninguna respuesta favorable hacia nosotros. Entonces nosotros ya estamos bien cansados, realmente ya no estamos dispuestos a seguir tolerando más injusticias hacia nosotros. El paro nada más lo van a hacer de un día, de una manera de muro. No, ya el paro no se levanta hasta que no se liquide todo y no nos dejan una respuesta sólida.